Claro que sí, el que no ha hecho nada no tiene que temer, claro, inocente desde el primer día. La diputada por Santiago acudió a la audiencia preliminar en la Suprema Corte de Justicia, junto al esposo Miki López y un equipo de abogados. Pilarte aseguró que defenderá la procedencia de su fortuna y su seriedad con argumentos sólidos. Tal parece, porque mira dónde nos están cuestionando. Nosotros solamente lo que hemos hecho es trabajar, por eso andamos con nuestra frente en alto y estamos aquí hoy parados de pie, como siempre. Somos gente luchadora, trabajadora y honesta, como cualquier empresario que hoy tiene su dinero, que aquí hay muchos que lo tienen y que lo han hecho trabajando, así somos nosotros. Pero el Ministerio Público, antes de entrar a la audiencia, dejó claro que tiene pruebas que comprometen la responsabilidad penal de la diputada en el lavado de unos 4 mil millones de pesos producto del narcotráfico. El Ministerio Público y la Procuraduría ha investigado, ha presentado un acto conclusivo y venimos aquí a esperar justicia. ¿Qué establece ese acto? ¿Ciertamente hay culpabilidad? ¿Hubo tal nivel de lavado? ¿Pastor, no me lloró demasiado? Las pruebas en la acusación van a tratar y procurar demostrar eso. ¿Pero no hay pruebas a hacer eso? Contundentes, serias, graves y concordantes. Pero la defensa legal de Miqui López y su esposa alegan que la empresa que se le atribuye el lavado no es propiedad de la ley eslabora. Esa acusación no va a progresar porque nosotros tenemos los elementos que justifican los ingresos tanto del señor Miguel como de su señor esposo y el Ministerio Público no tiene ningún elemento para demostrar lo que le ha alegado a la prensa. En la prensa el Ministerio Público ha aprobado todo, pero es al juez, a la jurisdicción a la que hay que aprobarle y fuera de todo, es razonable, demostrar que lo que ellos alegan es cierto. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napolón Esteves Lavandier, conoció este jueves la solicitud de medida de coerción solicitada contra Rosa María Pilarte, quien previo al proceso anunció que se retira de sus aspiraciones congresuales y la actividad política. Estoy retirada políticamente. ¿Está? Retirada políticamente. ¿Por el mismo caso? No, no, por muchas situaciones. ¿Qué espera? Nelson Mateo, RNN.